¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy veremos con un episodio más de Create This Book y como en los últimos videos de Create This Book que he hecho, pues dos de las páginas ya las hice y se las voy a estar mostrando y una de ellas la vamos a estar haciendo ahorita. Así que bueno pues, sin más ni más, ¡empecemos! Bueno, esa es la primera hoja y esta dice Create a Recorded Conversation, crea una conversación grabada. Básicamente tenía que escuchar una conversación de otras personas y grabarla. Y bueno, o bueno, grabarla básicamente en papel. Entonces, yo lo que decidí fue dibujarme yo, porque me ha pasado muchas veces que voy a la tienda de segunda y estoy comprando y hay mucha gente que luego como que reciben una llamada, ¿dónde estás? Yo me imagino que les preguntan y siempre dicen, voy en camino, ando en una cita y bueno, no sé, cosas así. Entonces se ponen así como que, puse aquí diferentes frases, voy en camino, ando en una cita, casi llego, voy a la farmacia, así diferentes frases porque siempre dicen mentiras. Y yo digo, ¿por qué la gente dice mentiras y por qué no nada más dicen, ando en la tienda de segunda? Siento que les da pena, no sé, pero me ha pasado tantas veces que me pareció chistoso. Y bueno, pues aproveché para dibujar la tienda de segunda, como que estoy yo ahí comprando muñecas y así. Y pues estoy escuchando y escribiendo, por eso fue que decidí hacer esto. Y como materiales para esta página, utilicé un poquito de washi tape, marcadores y un poquito de prismacolor y el chupón lo agregué escondido en esa camisa. Ahora sí, vamos con la siguiente página. Ok, en esta era, create a list of fads. Básicamente tenía que poner como cosas que están a la moda, sí, cosas que están a la moda básicamente. Entonces, bueno, pues yo, esas fueron las cosas que decidí. Empecé nada más una lista, quise hacer dibujos de cada una de las cosas. Entonces, pues puse algunos, copic, o juju, pasca, puse aquí el airpods, puse máscaras. Que aunque no es algo que quisiéramos, que estuviéramos, desgraciadamente, es algo que todo mundo está haciendo ahorita. Entonces, bueno, pues puse una muchacha ahí con esa. Puse la camisa, puse el chupón. A lo mejor esa la compró en la tienda de segunda de la página anterior. Podría ser. Bueno, también agregué un Starbucks, que siento como que todo mundo está tomando Starbucks últimamente. Y por último, agregué un teléfono con esta aplicación de TikTok. Esto nos hice con mis copics y con excepción al dibujo de la muchacha, que ella sí está dibujada en esta página. Lo demás, las figuras, todas las dibujé en otra página separada y simplemente las pegué aquí. Y todo estaba pintado con mis copics. Y bueno, vamos con esta página que dice Create Smudges. Básicamente, crea manchas. Mánchate las manos, los dedos con pintura, con tinta, con lo que sea y mancha la página. Básicamente, tengo que crear algo manchando esta página. Como ven, esta hoja está manchada de un dibujo que hice anteriormente. Entonces, bueno, voy a hacer todo separado en unas hojas y luego les voy a pegar el libro. Y bueno, esta es la hoja que voy a utilizar y decidí que voy a dibujar a Scream. Sí, voy a dibujar la máscara de Ghostface. Va a ser un poquito creepy en esta página. Así que, si les da miedo, se pueden retirar por un momento. Porque va a ser un poquito creepy. Pero como es ahorita como que temporada de Halloween, se me ocurrió hacer esto. Y dije, es la ocasión perfecta para poder hacer este dibujo. Porque queda perfecto por las manchas y por Halloween. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer esto. Pero bueno, vamos a ver qué les parece. Tengo ya mis que, chavano, lo voy a estar recortando. Voy a utilizar el otro lado. Eso nada más es para como que tener la forma de la máscara. Así que, bueno, simplemente voy a cortarlo y luego ya voy a formar bien la cara utilizando marcadores. Y a lo mejor creo que voy a utilizar mis pasquetes para esto. ¡Suscríbete! 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 Ok, bueno, ya tengo mi máscara lista. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar agarrando el libro. Voy a agarrar un papel en negro. Y bueno, pues esto lo voy a estar cortando y lo voy a pegar con mi pegamento de barra y voy a pegar la máscara también. ¡Suscríbete! Listo. Y bueno, ahora voy a pegar la máscara. Y bueno, ahora voy a agarrar mi pintura en rojo y voy a crear las manchas. Y para eso simplemente me voy a poner pintura roja en la mano, la voy a embarrar y bueno, simplemente la voy a manchar la hoja. Y sí, como si Scream hubiera hecho una gran travesura, por decirlo así. Pero sí, entonces sí, esa va a ser como va a quedar. Y se ve bastante creepy, pero creo que quedó muy padre. Ok, ya por último, aquí en la esquinita voy a grabar el chupón, que es la regla que tengo en cada página. Realmente no tienen otra parte donde ponerlo, así que bueno, simplemente lo puse ahí en la esquinita. Pero, wow, me quedó super padre, creo yo. Está bastante creepy, pero realmente pues era lo que pedía. Aquí decía, crea manchas y pues eso fue lo que se me compró. Como les digo, esto fue así como que tipo de Halloween. Y bueno, pues les digo, tuve que poner una hoja en negro porque pues se había traspasado la tinta de la página anterior. Pero a fin de cuentas creo que hasta ayudó, se ve padrísimo. Pero bueno mis hermosos, estas fueron las páginas que hice el día de hoy. Déjenme saber ustedes cuál fue la que les gustó más. A mí definitivamente la de Scream fue mi favorita. Yo sé que me encanta lo de terror, especialmente en esta época. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye.